Continuamos con este portal UNCE y estamos llegando al final y vamos a compartir con todos ustedes un nuevo fragmento, Ani, de esta serie documental producida aquí en UNCTV que se llama Mi Pueblo. Y ahora viajamos a un lugar muy particular porque si hablamos de fiestas religiosas y territorios santos en Santiago del Estero, Villa Mailín no es la excepción. No podemos no hablar de Villa Mailín, una fiesta inmensa, muy grande y muy convocante, ¿no? Me acuerdo cuando tenía 15 años me iba con el coro de la provincia y íbamos a la noche a cantar ahí en la iglesia de Mailín, maravilloso encuentro. Vas a ver mucho de esto en este capítulo explicado por los profesionales de la UNCE y también por los entrevistados en este lugar. Así que los invitamos a ver un nuevo capítulo de Mi Pueblo. En la Mesopotamia de la provincia de Santiago del Estero, los ríos Dulce y Salado enmarcan al departamento Avellaneda. Es allí en donde se encuentra Mailín, un pueblo ubicado a 26 kilómetros de Herrera, la cabecera de este departamento. Villa Mailín es el lugar en el que se desarrolla una de las fiestas religiosas más importantes del norte argentino, la fiesta del Señor de los Milagros de Mailín. Mailín es un caso de los más significativos en Argentina de religiosidad popular. El pueblo, diríamos, este pueblo mayoritario, pueblo marginado, pueblo que tiene un proyecto común, encuentra en la fe cristiana, en este caso en la fe católica, unas respuestas a sus problemas existenciales. Si uno va a Mailín, por ejemplo, o a la Virgen de Huachana, o alguna fiesta religiosa, va a encontrar que lo que la gente pide ahí es, normalmente llega porque va a cumplir una promesa y la promesa tiene que ver con un pedido que se le ha hecho. Van a pedirle cuestiones muy concretas, trabajo, van a pedirle salud, porque a lo mejor tienen o un pariente o el mismo promesante algún problema grave de salud. Va a pedir que por la unidad de una familia, a lo mejor hay conflicto dentro de la familia y no quieren separarse. Van a los religiosos para pedirle al Señor la solución de ese tipo de problemas, que son muy existenciales, fundamentalmente problemas que tienen vínculos con la vida cotidiana. Por eso se habla de que la religiosidad popular incluye también una cierta sabiduría popular. Guillermo, ¿en dónde nos encontramos situados en este momento? En este momento en la plaza central de Mailín, en la plaza principal. Este es el lugar donde lo ubican al Señor de Mailín, para darle la posibilidad a todos los que nos visitan, para darle gracias por la gran cantidad de gente que nos visita. Mailín, ¿dónde se encuentra ubicado? Está ubicado al sur de la capital, a unos 140 kilómetros aproximadamente. Y estamos cerca de Lugones, al norte de Lugones, a 17 kilómetros. Al sur lo tenemos a Herrera, a unos 25 kilómetros. Estamos a 10 kilómetros, tenemos un viaje de 10 kilómetros para llegarnos hacia la ruta 34, la ruta nacional. ¿Qué es lo que caracteriza a Mailín, a este pueblo? Este es un pueblo que data del año 1780 aproximadamente, del hallazgo de la Cruz. Esto es una zona de obrajes. Bueno, con el hallazgo de la Cruz empiezan a sentarse, a formar este pueblo. Nosotros tenemos, me acuerdo mis abuelos han llegado a esta zona en el 1920 más o menos. Vos sos descendiente de inmigrantes, ¿no? Inmigrantes. Ellos han venido de la zona de Siria. Y le han conocido a la fiesta en el 1924, creo que ha sido. Y ese es el año donde compran la esquina al frente de la iglesia. Pero hoy nos encontramos aquí. Esto que es un fenómeno, cuando te cuentas es un fenómeno. Es una cosa que yo te lo cuente y otra cosa es vivirla, la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué este pueblo lleva el nombre de Mailín, justamente? Mailín es una voz quichua, que significa bañado, río. Esta era una zona de bañados del río Dulce. Y por eso le ha quedado el nombre de Mailín y debido también a la etnia que la habitaba. Que eran también descendientes de los pueblos tonocotés y que actualmente también están autorreconocidos aquí en la zona. Así que Mailín viene de esa voz quichua. ¿Qué podemos decir de la figura que se guarda en este templo en alusión al Señor de los Milagros de Mailín? Bueno, a finales del siglo XVIII, luego de la expulsión de los jesuitas en América Latina, que fue en el 1767, por ahí, aquí queda una cruz dando vueltas, como tantas cruces que habían traído los misioneros jesuitas, que se la disputaban entre varias tribus indígenas. Algunos sostienen que alguno de ellos la escondió en un árbol y tiempo después la encuentra Juan Serrano, que era un criollo de aquí de Mailín, y comienza a venerarse aquí en el pueblo. El primer nombre que tuvo la cruz fue de Señor Forastero, así lo llamaron. Luego, por su gran poder milagroso y por su gran devoción, pasó a llamarse el Señor de los Milagros. Y como estaba aquí en Mailín, el nombre, como lo conocemos actualmente, es el Señor de los Milagros de Mailín. Así fue, transformándose a través del tiempo, el nombre como hoy lo conocemos. Si observamos esta figura, ¿cuáles son las características que tiene la misma? Una cruz de madera muy pesada, dura, que tiene pintado sobre la madera al Señor Crucificado. Tiene las características del arte limeño y expresa de una forma muy plástica el dolor de Jesús en la cruz. Antiguamente esta cruz estaba sobre una peana de madera, como se usaba en esa época, como la cruz de Matará y otras que hay en esta zona. Y desde 1911 está en este relicario de plata. La devoción comienza, ni bien la encuentran Juan Serrano con sus compañeros, con sus vecinos. Porque ni bien la encuentran, comienzan a hacerle, a difundirla por la zona, a la noticia que se había encontrado esta cruz. Y el cura de Matará, que de apellido Benavides, un tiempo después viene a celebrar la misa. Ese sacerdote tenía, según los historiadores, un problema en sus piernas de parálisis. Y cuando viene a celebrar la misa, a Mailín, al árbol, donde está el árbol santo, allí se cura de su parálisis y es el que les entrega la cruz, porque se ve que no la podían sacar del árbol, les entrega la cruz a los pobladores aquí de Mailín, a Juan Serrano y sus vecinos. Y ahí comienza la devoción, una devoción ininterrumpida hasta el día de hoy, que la villa, nuestra villa de Mailín, que es una población de unos mil habitantes, ahora en la fiesta grande tiene alrededor de 250 mil. Tenemos tres fiestas de Mailín en el año aquí. Tenemos la Ascensión, que es la fiesta grande, la fiesta de los pobladores, que es el fin de semana siguiente, que coincide con Pentecostés. Y en septiembre, la fiesta chica, que es la fiesta de la exaltación de la cruz, la fiesta litúrgica. Y permanentemente, durante el año, sobre todo los fines de semana, y fines de semana largos, feriados, tenemos la visita de muchos peregrinos de Santiago y de otras provincias también. Hemos llegado al final de este portal UNCE y les agradecemos, como siempre, por formar parte de esta tarde de sábado aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. También los invitamos a que nos sigan en nuestra página de YouTube, en nuestra página de Facebook también, en nuestras redes sociales, para que dejen comentarios y sugerencias acerca de este portal y todas las producciones de UNCTV. La página de Facebook es UNCTV, pueden dejar ahí mensajes, comentarios, y también, por supuesto, ver nuestras producciones. Exactamente. Voy a mandar un agradecimiento a la casa comercial Red Cross, que queda en La Valle y Belgrano. Ella, la dueña, nos está vistiendo a mí y a Antonella para el portal UNCE. Y además, en la empresa Confianza de Mary Kay, es Marisa Domínguez, la que nos está en este momento maquillando, para estar así divinas en el portal. Te mandamos un saludo muy grande. Un saludo muy grande. En mi caso, también quiero agradecer el vestuario al local de ropa Inside, ubicado en calle Yrigoyen, esquina Sáenz Peña, de la ciudad de La Banda. Los invitamos a conocer toda la colección que siempre nos presenta y nos provee para este portal UNCE cada sábado. Bueno, un beso grande, Anto, y te esperamos, Anto, de vuelta aquí por la pantalla. Vos y yo lo hemos llevado muy bien. Muy bien. ¿Cómo se ve? Muy lindo acompañarte, Gaby, aquí en el portal. Por favor, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, gracias. Y serás tu próximo sábado con mucho más contenido de aquí, de nuestra universidad. De tu universidad. Nos vemos el sábado de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!